Amigos de GAMEL, el día de hoy les traemos más que una review, es una opinión acerca de los monitores de estudios K240MK2 y los K92. Eso es review. Vamos a iniciar comentando acerca de los AKG K240, que la verdad son unos auriculares muy completos, muy profesionales, por ahí la verdad es que tienen mucha capacidad, muy imponente. Esos audífonos o auriculares son abiertos, cosa muy distinta a los K92 que son un poco más cerrados. En cuanto a material, pues bueno, vamos a encontrar un poco de plástico, muy bien proporcionado, un poco flexible, si lo estamos notando de esta forma. En cuanto a los ajustes, bueno, como tal, estos audífonos se ajustan automáticamente, solamente es de ponérselos en la cabeza y ya ellos hacen todo lo demás. Realmente son muy cómodos, se sienten muy livianos, eso tengo que mencionarlo, no se sienten tan pesados. Para estudio o home studio yo creo que son ideales, depende ya de lo que te quieras mostrar. Y en cuanto a la caja vamos a resaltar que presentamos diferentes cables, bueno, más bien diferentes tamaños de cable. En este caso vamos a encontrar el tradicional. Y de hecho algo muy interesante e importante es que cuenta con una entrada mini XLR, de hecho no es como la tradicional de 3.5. Al menos lo que va conectado del auricular hacia lo que vas a conectar y hacia una computadora, un celular, etc. Y bueno, acá de este lado también tenemos el 3.5, entonces está interesante porque no es algo muy tradicional. Y de alguna manera, de alguna forma, sí se va a batallar un poquito al momento de meter este tipo de entradas. Como son mini, pues bueno, por ahí está. Están muy importantes, están muy interesantes. Yo creo que es una muy buena opción dejando de lado grandes oportunidades de audiculares, a que siempre muestra gran calidad. Y también de este lado nos vamos a ver un poco más de cables. Creo que este cable se no me equivoco, cuenta con 5.3 metros, pero como es de rollo, pues no hay tanta longitud como puede ser este. Algo que también se debe destacar y comentar es que las orillas, estas orillas o más bien almohadillas, vienen extra aquí en la caja, entonces está muy interesante porque bueno, tú puedes hacer el cambio directamente. Y también algo muy particular y muy peculiar es que estas almohadillas son de un acabado atrecio pelado, si lo podemos decir de esta forma. Entonces también están muy padres, muy interesantes. Yo te lo recomendaría si lo vas a usar como estudio, para un quizás algo más... Sí, como un estudio profesional quizás si yo los utilizaría de esta forma. En lo personal, en lo personal pues no son de mi agrado como tal. Ahorita vamos a ir con los K92. Sin embargo, son una gran, gran opción. Vamos con la parte técnica a ver si podemos ahí mencionarles un poco más acerca de esto. Contamos con una máxima potencia de entrada de 200 megavatios. Ancho de banda de frecuencia de audio de 16 a 22 mil hertz. Auriculares de sensibilidad de 113 decibelios. E independencia nominal de 32 ohms. Su peso neto es de 200 gramos. Por otro lado tenemos los K92 que a simple vista podemos decir que se ven modernos, se ven llamativos. Los K240 son muy, muy, muy ligeros. Mismo diseño de este lado. Iguales que los K240. Sin embargo, se podría decir que es un poquito más... ¿Cómo llamarlo? Duradero en cuanto al plástico, si lo podemos mencionar de esta forma. Ya que si hacemos una comparación un poco más en esa cuestión, en los K240 ya vamos a notar lo que es plástico. Digo, la misma flexibilidad lo demuestra. En este caso, con los K92, pues no tanto. Mismo ajuste para la cabeza. Si nos lo ponemos, nos va a ajustar de inmediato. No vamos a tener que moverle, no vamos a hacer nada. Ya puestos, puedo comentar que sí se ven muy, muy ligeros. Son un poco cerrados, si no es que son totalmente cerrados, por no mencionarlo de esta forma. Contamos con un tamaño de copa redondo, amplio, cubre completamente lo que ustedes pudieron ver. Está muy padre. En cuanto al cable que tenemos aquí, bueno, 3.5 con un adaptador plug para diferentes casos, ¿no? Aquí lo tenemos, 3.5 con el plug integrado. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el cable porque este no es completamente desmontable como los K240. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos reemplazarlo fácilmente. Ahora vamos con las cuestiones técnicas para mayor información. De este lado encontraremos una sensibilidad de 104, una independencia nominal de 55, ancho de banda de frecuencia de audio de 15 a 25 mil hertz, máxima potencia de entrada de 200 y la longitud de cable son de 3 y 5 metros. Su peso neto es de 240. Por último y para comentar, estos audífonos son completamente para estudios o home estudios. No son más, para el día a día yo no los usaría. Eso sería muy claro en cuanto a esto. Si estás editando, si estás haciendo algunas cosas ya en cuanto a audio. Incluso yo creo que se podrían utilizar o tal vez quizás los K92 para algo relacionado a videojuegos. Podríamos decirlo de esta forma, pero si lo vas a usar ya para algo de edición, audio, etc. Yo creo que son perfectos los K92. De mi parte, de mi parte. Esto es una opinión de mi parte. Entonces ya lo sabes, los K92 son muy completos, muy esenciales. Yo personalmente los usaría más como algo como estudio, edición de video. Incluso, como son cerrados, a mí me gustan mucho los audífonos cerrados. Entonces yo me iría con los K92. Ahora que si quieres algo un poco más robusto, un poco más abierto, me iría por los K240. Entonces ya sabes en dónde encontrarlos. Búscalos con nosotros. Te vamos a dejar el link en la descripción para que vayas a comprarlos directamente en GrandMusic.com. O bien, si eres de Monterrey, de la ciudad de aquí de Monterrey, de Nuevo León, puedes venir a nuestra tienda, ya sea en la sucursal de Centro, Monterrey o bien en San Pedro, Nuevo León. Déjanos en los comentarios qué tipo de comparaciones te gustaría ver. O bien, qué tipo de review también con algún instrumento o algo relacionado a nuestros artículos que ves en nuestra página. Nos estamos viendo en un siguiente video y recuerda suscribirte y darle me gusta. Hasta luego.